Yeah, yeah, regalé hasta la muerte de este cabrón Por si mañana muero, aprovechame Tengo pa' de enemigos que me quieren ver caer Bésame lento, como si fuera el último momento La calle está mala, los enemigos en la fuera A mí me están velando, vivamos el presente Aunque el futuro sea incierto, déjame chingarte Como si se parara el tiempo Tengo que hacer misiones, salir a coronar Quizás mañana no aparezco, porque me pueden tumbar Yo nací así, nací bandido Esta es la vida que le dimos, fue lo que quisimos Chingame, como si fueran a matarme Tres pa' tres, pa' tensarmarme Por si mañana muero, aprovechame Tengo pa' de enemigos que están buscando tumbarme La calle está mala, la fede me anda velando En cualquier momento puedo terminar cayendo Siempre con la corta encima Por si estos trillis le caen Nunca te voy a dejar sola Siempre te voy a cuidar En esta vida de mentiras Tú eres lo único real La única en la que yo confío Yo sé que no vas a doblar Como el agua, tú eres clara Me remone la doble cara Nunca me desampara Eres mi cielo en este infierno Y si un día desaparezco Hasta después de la muerte Seré eterno Tú eres mi cielo en este infierno Dígame, como si fuera la última vez Como si nunca más me volvieras a ver Uuuh, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah